Hola, soy Carolina del Departamento de Aprendizaje Temprano de las Escuelas Públicas del Condado de Gounet. Estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes esta semana, apuntándoles otra historia. También quería decirles que estamos muy orgullosos de todo lo que ustedes han compartido con sus maestros, mostrándoles el progreso que han tenido sus niños con todas las actividades que están realizando en casa y continuando ese aprendizaje allí mismo. Ok, vamos a empezar. Si se acuerdan de la semana pasada, la historia que tuvimos de este libro, si se recuerda. Ok, padres, pregúntenle a sus hijos si se acuerdan de lo que le pasó a esta oruga. Ok, la semana pasada el libro fue La Oruga Hambrienta. ¿Se acuerdan que esta oruga se cambió y se convirtió en una mariposa muy linda? Vamos a mostrarles. ¿Se acuerdan de la mariposa tan linda que se convirtió esta oruga? Y que hablamos de la metamorfosis, que esos animales cambian, el cambio que hubo de la oruga a la mariposa. Ok. El día de hoy, este es el libro que vamos a leer. Se llama La Oruga y el Renacuajo. Ok, padres, pregúntensela a sus niños. ¿Se acuerdan del libro de la vez pasada que también era de una oruga? Y ya sabemos qué fue lo que le pasó a la oruga, que se convirtió en... ¿En qué se convirtió, niños? Exacto, en mariposa. En mariposa. Ok. Entonces, como les he dicho muchas veces, aprovechemos esa oportunidad de preguntar a los niños que miren la portada del libro y que deduzcan de qué trata este libro o de qué tratan el libro que van a leer mirando las fotos. Ok, otra cosa que parece muy importante de compartir y decirle a sus hijos es hablarles del autor. En este momento, en este libro, el autor es Jack Kent. Y solamente hay un nombre que es Jack Kent. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona, Jack, fue el que hizo el libro, lo escribió, contó la historia y también hizo las ilustraciones del libro. Como hizo, como pasó con el libro anterior de la oruga hambrienta, que es las ilustraciones y la historia es de la misma persona. Ok. Entonces, vamos a empezar. Como dijimos, se trata de una oruga. ¿Qué otro animal vemos aquí? Un renacuajo. Si ven, es como en el agua. Parece un pescado. Si ven la cola. Entonces, esta historia es de la oruga y el renacuajo. Ya sabemos qué es lo que le pasa a la oruga. Se convierte en una mariposa. Pero, ¿en qué le pasará al renacuajo? Vamos a ver. Ok. Las orugas no son como las personas. Como los patos y los hipopótamos. Y tú y yo envejecemos. Crecemos especialmente los hipopótamos. Sabemos que nosotros, los humanos, nosotros no cambiamos. Seguimos siendo humanos. Crecemos, sí. Porque empezamos como bebés y vamos cambiando, cambiando, creciendo, poniéndonos más grandes. Pero no nos transformamos en otras cosas, como lo pasa con la oruga. ¿Se acuerdan? Nosotros podemos cambiar como aprendemos. Podemos cambiar como hablamos. Porque cuando hablamos, cuando somos pequeños, hablamos diferente a cuando estamos creciendo y nos comunicamos mejor. Pero no cambiamos físicamente, seguimos siendo humanos, solamente que somos más grandes. Pero no las orugas, las orugas sí cambian. Ellas se convierten en, ¿se acuerdan? Ya hemos repetido bastante. En mariposas. Pero no todos podemos convertirnos en algo diferente. Ok, vamos a empezar. En el charco vivía una oruga que era muy orgullosa de ser diferente. Se jactaba de ella con sus amigos. Cuando sea grande, me convertiré en otra cosa, le dijo al caracol. Se jactaba. Esa palabra, ¿qué significará? Dicen que la oruga era muy orgullosa de que era diferente. Y se jactaba. No sé qué quería decir, que todo el tiempo, ella se la pasaba diciéndole a las otras personas lo diferente y lo que le iba a pasar. Y estaba como muy orgullosa de ella misma porque era diferente a los demás. Y se encargaba como de dar alarde de lo que ella era. El caracol le dice, ¡qué bien! ¿A quién le importa, anyway? De todas maneras, ¿a quién le importa? Pero me parece bien. Ella seguía y se encontró con una tortuga. Y le dice, cuando sea grande, me convertiré en otra cosa. La tortuga le dice, ¡no te culpo! A mí no me gustan mucho las cosas como tú, las cosas que lucen como tú, como los gusanos. Está bien que cambies. La oruga seguía y dice, cuando sea grande, me convertiré en otra cosa. Mira, se encontró con un renecuno. ¡Oh, qué bien! Dijo el renacuajo. ¿En qué te vas a convertir? Y ella le dijo, pero la oruga siguió su camino porque ella estaba ansiosa de contarle a los demás en qué se iba a convertir. El renacuajo siguió y dice, cuando crezca, quiero convertirme en otra cosa, le dice el renacuajo al pescado. El pescado lo mira y le dice, ¡lo harás! Como todo renacuajo. Y el pescado le dice, el renacuajo le dice, ¿en qué me voy a convertir? Pero el pescado se distrajo porque vio un insecto y se fue detrás de él. La oruga le había dado toda la vuelta al charco contándole a todo su secreto, lo cual no era un secreto porque lo estaba diciendo en voz a todo el mundo. Cuando volvió a ver el renacuajo y le dice, cuando sea grande, me convertiré en otra cosa. Aquí está ella contándole al renacuajo. Yo también, le dice el renacuajo. ¿Tú? La oruga bien sorprendida. Tan sorprendida que casi se cae al charco. Lo dijo el pez, él sabe. Ellos van a la escuela. Acuérdense como si los pescados siempre andan en grupo y le dicen la escuela de pescados. Algo gracioso. La oruga, miren la cara, se puso triste. Y dijo, yo pensé que solo yo era la que podía cambiar. Yo pensé que eran solo las orugas las que se convirtieron en algo diferente. Y el renacuajo le dice, ¿en qué nos vamos a convertir? Y como ustedes ya saben, la oruga dice, bueno, yo me voy a convertir en una mariposa. Muy linda. El renacuajo salta y dice, pues entonces yo también. Qué bien, hagámoslo juntos. Convirtámonos juntos. Está bien, dice la oruga. Aunque ella hubiera preferido hacerlo sola. Pero le dijo, ok, hagamos un trato. Lo hacemos juntos, pero yo lo hago primero. Están ahí hablando, haciendo el trato. Y el renacuajo estuvo de acuerdo. Él no estaba seguro cómo esto pasaba. Entonces le dijo, ok, yo te voy a ver cómo tú cambias. Cuando llegó la hora, la oruga empezó a coser su capullo. Si la ven, aquí está ya cosiendo su capullo. Y le dice, esta es la parte más difícil. Y el renacuajo no me la sigue viendo. El renacuajo la observó hacer su capullo. Y ella le dice, ahora me toca ponerle la tapa y cuando salga, saldré como una grande mariposa. Así ven, aquí está ella. Adelante, quiero ver cómo lo haces, dice el renacuajo. Tomará tiempo, le advirtió la oruga. Y se cubrió toda hasta que se desapareció. ¿Se acuerdan de nuestra otra historia que dijimos cuando la oruga hizo su capullo y se demoró dos semanas, catorce días en convertirse en una mariposa? Ok, eso le dice la oruga al renacuajo. Va a tomar tiempo hasta que se perdió de vista. Pasó un buen tiempo y no pasaba nada. Pero el renacuajo era paciente. ¿Sí ven? Él estaba observando. Nada pasaba. Y él observaba y observaba. Niños, padres, pregúntenle a sus hijos, ¿qué ven diferente acá? Mira, ¿qué pasa con el renacuajo? Miren, parece que le crecieron como unas patas. ¿Sí ven cómo estaba antes? Solo tenía la cola. Vamos a ver. Pero él seguía paciente observando el cambio de la oruga. Por días y días. Miren cómo está. Ahorita le salieron brazos también. Ay, miren la cola. Si ves, aquí está la cola más larga y aquí está más corta. Miren, está creciendo, está más grande, pero él sigue observando que le está pasando lo que le pasa a la oruga. Y él observa y observa por días y días. Por fin hubo un movimiento en el capullo. La parte de arriba abrió y lentamente salió una hermosa mariposa, lo cual ya sabíamos porque es lo que se convierte en las orugas, en mariposa. Salió una hermosa mariposa de color amarillo, si ven el color amarillo, rojo, blanco. Miren la cara del renacuajo, pero miren lo diferente que él luce. ¿Se ven, niños? El renacuajo saltó de alegría y de emoción al ver a la mariposa. Y él saltó y saltó como una rana. La rana dice, por estar ocupada, yo no me, observándote a ti, no me di cuenta de lo que me estaba pasando. Ella se mira a sí misma y dice, wow, yo me pasé todo el tiempo mirándote y no me di cuenta de lo que me pasaba. Porque si ven, no está ni siquiera en el agua, está en la tierra. La mariposa le dice, tú eres una rana muy elegante. Y así mismo se fue la mariposa volando, probando sus alas. La rana, miren la cara de la rana, está un poco confundida. ¿Por qué será? ¿Se acuerdan que la rana pensó que se iba a convertir en una mariposa también? Y ella dice, pero yo pensé que iba a ser una mariposa. ¿Cómo así que rana? Está como triste, está desilusionada. De pronto, aparece otra oruga y dice, cuando sea grande, cuando yo crezca, me voy a convertir en algo diferente. Muy orgullosa esta oruga diciendo. Pero la rana no la escuchó. La rana estaba mirando su reflejo en el lago. La rana estaba muy admirada, mirando su reflejo en el lago. Y la rana dice, en verdad que soy una rana muy elegante. Y estaba muy contenta en lo que se había convertido. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Ok, padres? Esa historia es muy linda. Y se da uno cuenta de cómo aprende uno que hay dos seres que pasan por una transformación que se llama la metamorfosis. Entonces, miramos que la oruga se convierte en mariposa y el rana cuajo se convierte en rana. Cambia tanto el renacuajo que ya no tiene que estar en el agua. El salta ya puede estar en la tierra. Entonces, es bien interesante a padres de familia que puedan hacer esa conexión de lo que pasa en los libros con la vida real. Y en esta época que estamos en la temporada de primavera, donde hay tantos cambios de flores, de animales. Entonces, es muy divertido y muy interesante poder ver también esos cambios en la vida real. Espero que hayan disfrutado de este libro. Acuérdense de siempre leer juntos de la lectura con los niños cerca de ustedes. Esa conexión física es muy importante. Si quieren, también pueden volver a ver los otros libros que hemos leído, los otros videos, como el de la semillita, el de la semilla de zanahoria, el de la oruga. Pueden volver a ver esos videos y compartir juntos en familia. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y no se les olvide que ustedes son los mejores y los primeros maestros de sus hijos. Encantada y esperamos verlos pronto. Gracias.